La pequeña Iru tenía una obsesión rondando en su prolífica cabeza dibujar sus cosas en un tebeo underground y vaciar barriles de cerveza Desafío al destino por los bajos fondos Vago, sobria y perdida por la zona oscura hasta que conoció a un dibujante absorto en buscar su comida en la basura Le prometió el artista botellines mediante hacerle un hueco en su exitosa revista Iru se emocionó y exclamó diantres se cumplirá por fin Mi sueño idealista pequeña Iru, esta es tu canción No puede cantarla cualquiera A menos que sepa, igual que lo sé yo Que tienes alma de mala vivera Comenzó a sospechar Tras pagar veinte rondas el tipo la tomaba por una pardilla Se le encendió la sangre, se le fue la olla y tornó se iracunda Su angélica al carilla y una repentina flojera de espinter Disuadió al su uso dicho de incumplir lo pactado La mirada de Iru tras sus gafas de hipster Brillo al pedir al barman el penúltimo trajo Pequeña Iru, esta es tu canción No puede cantarla cualquiera A menos que sepa, igual que lo sé yo Pequeña Iru, esta es tu canción No puede cantarla cualquiera No puede cantarla cualquiera A menos que sepa, igual que lo sé yo Que tienes alma de mala vivera Y esa noche bebieron Ibañez y Crum de la misma jarra Los Frick Brothers bailaron un vals con Raf y media villa Pello se marchó con Vázquez y ya en dos días de farra Y Moebius y Ergue pillaron con las hermanas Gildad Chester Brown y Matt Groening ayudaron a Iru acabar su tesina Frank Miller se quedó dormido en los brazos de Azagra Nasario y Goscini escribieron poemas a la pitufina Porges y Escobar cerraron el bar con la madrugada Pequeña Iru, esta es tu canción Y no puede cantarla cualquiera A menos que sepa, igual que lo sé yo Que tienes alma de mala videra Pequeña Iru, esta es tu canción 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 Y no puede cantarla cualquiera A menos que sepa, igual que lo sé yo Que tienes alma de mala vida Pequeña Iru, esta es tu canción